No dejaré la puerta abierta por si decirle Yo fui como marcar para viajar por el mundo Una vez el año Esta vida es la tele Así que tú vas a ir Y ese corte culiao que a mi me encanta Le gusta bandido y la roba alta Solo yo aquí pa' usted Y ese corte culiao que a mi me encanta Le gusta bandido y la roba alta Y ese corte culiao que a mi me encanta Solo yo aquí pa' usted Solo pa' usted André a mí te quiero como mi pistola Te quiero como ladronazo Tú le quites Tú una yosa súper emocionada Te quiero como si quieres Es un maquete Quiero pagarte como un casero millonario Me parece que soy un loco pero un visionario Pa' ti pito al lado lo que sea necesario Trabajemos pa' dos pasantes del barrio Pa' donde nos vamos? Que país tú vienes? Ando como palo Tengo que hacer Hablo de chameguer por ahí Pa' que mujer Que se vuelve el roguillar Y por el jele muere 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 Gracias.